Un afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! Para el más grande del mundo En una villa nacido fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentas la adversidad Con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debutó ¡Paradón! ¡Paradón! La noce por quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Para el número uno del mundo! ¡Para el número uno del mundo! ¡Para el número uno del mundo! Por ser mejor, por no venderse jamás Es el Potro Rodrigo a la hora del Mencho Con todo Estamos en el aire Transmitiendo para todo el país En la FM Líder 104.5 Todos los jueves 22 a 24 A la hora del Mencho Los elegidos del Mencho Y los elegidos de la gente Porque vos lo pedís Y vos lo tenés hoy Jueves ¿Qué fecha? Jueves 4 31 31 de marzo De 2016 En la nueva edición En el cuarto programa De la hora del Mencho Acá Con los muchachos acá Con la vagancia Todo arriba Quiero ver ¿Eh? No 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 Le dije Que es muy callado Y el tipo La quiere tirar la bomba ahora Bueno Estamos en vivo Transmitiendo para todo el país Desde acá De Villa Ninch En la calle Rauco No Rauco no España 38 87 entre Rouco y San Martín todos los jueves de 22 a 24 estoy con el loco DJ Mati hola Mati, hola pa, todo bien todo bien, estás con Luquita también, Luca acá con la banda, vinimos con la banda hoy explota, hoy explota este jueves no va a ser un jueves común y corriente como veníamos haciendo ¿no Aníbal? está Aníbal acá mi amigo, hincha de Racing, estás contento parece que se espera que Racing ganó el campeonato, parece que estás contento está ahí con Sholi el loco DJ Sholi que hoy me trajo unos temitas, espectacular unos inéditos, que hoy lo vamos a pasar no vamos a nombrar porque él tiene la primicia acá, ¿cómo andas John? todo bien, acá andamos vinimos, mirá, siendo las 22 4 minutos estamos en el aire así que tenemos un par de temitas acá tenemos visitas, tenemos invitados hoy tenemos la banda la banda de la 14 de la Esperanza, vienen a visitarnos los muchachos ahí que andan haciendo su recorrida internacional por todos los boliches ahora viene el Emilio el Diri, vienen todo ese grupo la hora del descanso la hora del descanso hoy la hora del Mencho ¿eh? chico, ¿no tiene nada para decirme? eh, por ahora no te quiero, Diego bueno, porque recién ¿cuántos conectados hay? dos no te parece que te quedan sin mí también ah, no con la lupa quiero hacer una denuncia públicamente a Edenor que cortaron la calle inconstituyente que vayan a arreglar la luz hijo de mil están cortando la luz ahí cortaron la luz ahí en Villa Sagala ahí si no lo pueden escuchar muchachos manden señal de humo acá comentaron en el estado que puse ya estamos en vivo me puso Nicolás Suelto y yo actuando Mencho buen programa gracias Nico gracias Nico mi amigo Nico Nicolás Suelto es un humorista ahora está en la calle corriente haciendo espectáculo todo es la verdad con cachiste monólogo es muy chistoso es muy chistoso la verdad si es muy chistoso y y vaya a visitarme seguramente me vaya a visitar en otra ocasión me va a venir a visitar en otro programa en otra edición de la hora del Mencho che así que estamos en vivo transmitiendo para todo el país así que comunicate conmigo Salice en vivo ahora al 4753 5433 y si no por mensaje el texto manda saludo pedí tu tema al 1526 77 79 70 al 15 26 77 79 70 y le quiero mandar un saludo muy especial a Lucy Sánchez que hoy Lucy Sánchez me va me dijo que me va a estar escuchando Lucy Sánchez ¿a dónde vive Lucy Sánchez? ¿dónde? En Necochea no Florencio Varela y tengo una amiga también muy especial que también me está escuchando de de Necochea sí por vía triple W líder 1045 punto com punto ar mirá que estamos en vivo estamos en vivo ahí está la camarita me están saludando del otro lado la gente mirá los muchachos allá está Pablito hincha de River como yo como el Mencho y allá hay un muchacho que no lo conozco allá hay otro muchacho que tampoco lo conozco me están saludando gracias a ti mirá Luca Luquita es hincha de Boca hincha de Boca Mati hincha de Chaca Aníbal hincha de Racing Johnny hincha de Boca y yo y Pablito somos hincha de River acá hay un par de clásicos papá encerría se arma la rosca así que que se pudra hoy Aníbal que se pudra hoy dijimos ¿la vamos a pudrir o no? ¿la vamos a pudrir o no? hoy rompemos el vidrio hoy es la hora del descanso a la once sí olvidate así que ya estamos ya estamos saludando ya estamos lo estamos acomodando preparando estamos acomodando entonces tenemos un tema ya en la apertura de la red listo un reggaetón los elegidos dicen Mati ahora vienen los elegidos dicen Johnny dale a ver este reggaetón para vos que está del otro lado el asiento 4.5 es femenino dale yo quiero algo pero no es amor Carlos quiero ver tu cuerpo y toda tu virtud tengo intenciones atrevidas es que tú te ves tan atractiva y me motivas y es que tú provocas en mi mente deseos y tú me pretendes que no te piense de la manera que te pienso yo si es que tú que me acercas y me atientas con tu olor como hago pa' no hacerte mi indecente diciéndote lo que pretendo contigo contigo me llevas al espacio cuando tú me caminas con esa camisita y el pantalón me acuerdo en primer día yo ni te conocía terminamos hablando en mi habitación contigo me confundo si solo con hablar tú me cambiaste el mundo y no es que ande buscando algo más profundo yo solo me conformo con un día talunto y voy detrás de ti buscando qué quieras de mí dime si quieres salir porque esa noche quiero repetir y voy detrás de ti buscando qué quieras de mí dime si quieres salir porque esa noche quiero repetir y es que tú provoques en mi mente deseos y tú no pretendes que no te piense de la manera que te pienso yo si es que tú te me acercas y me atientas con tu olor como hago pa' no sentirme indecente diciéndote lo que pretendo contigo y es que me da muchas ganas cada vez que te veo solo eres mi amiga pero yo no creo que esto nos afecte luego somos adultos y sabemos si pasas por curiosidad no envuelvas sentimientos dejemos que pasen las cosas cuando un cuerpo desea otro ya quien lo controla quieren ser fuerte de mente pero te traiciona terminas haciendo lo que se te antoja por eso divierte el momento hagámoslo pero sin arrepentimientos vamos a hacerlo sin ninguna duda pa' que vivir la vida con tanta tardura y es que tú provocas en mi mente deseos y como pretendes que no te piense de la manera que te pienso yo si es que tú te me acercas y me atientas con tu olor como hago pa' no sentirme indecente diciéndote lo que pretendo contigo n-i-i-saka Pina Records, dímelo Rafi, tú sabes que tenemos arroz con pollo y chuleta desde el dominio. Dama y caballeros, nosotros somos los mejores del mundo. Reverencia, yo mo. Nos conocemos desde hace tiempo, es hora de ir perdiendo la timidez, bebé. Hoy voy a escalar en tu cuerpo, hoy voy a navegar en tu piel, vámonos de nuevo. Y si la noche está fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías, hoy no te quedes con las ganas. Solo me acato celular si estás fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías, hoy no te quedes con las ganas. Solo marcas tus células si estás fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Haces cosas que tú no conocías, hoy no te quedes con las ganas. Santa Cachucha, la odiada por bucha, la rubia más dura de todas las metros me escucha. Mi banda, la gata, la atacan hasta lesbiana, el burio es Venezuela y la de estos colombianas. Aquí, callao, tú el que le tira sale guayao, mide como 5'2, 500' peca y el a2 me enrayao. Quienas hermosas de soccer, tú el que se quiera morir que la toque, duerme con la nena y un chihuahua poque. Quienas hermosas de stop, vayamos por ponerme más patiño que vos. Baby, mangaron cuánto culo en whatsapp. Le estimo, yo mo' dice que me deprimo, que me pasa por ponerme más mono que un guimo. Un drama que utilice mi fama, que le hiciste de noche pa' aterrizar en su cama. No me pierdo, yo soy de los que no me escondo, corresponde en los hondos donde nadie toca fondo. Personera, yo sé cómo hacer el amor, tengo un par de truquitos pa' que te caliente, quita la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Personera, yo sé cómo hacer el amor, tengo un par de truquitos pa' que te caliente, quita la ropa y entras en calor. Son cositas malas, beba, no te arrepientes. Si la noche está fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Hacer cosas que tú no conocías, may no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Pa' hacer cosas que tú no conocías. May no te quedes con las ganas. Solo marca tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Ma' pa' hacer cosas que tú no conocías. Si ya, pues no te quedes con las ganas. Ma' cuando se te suba la temperatura, procura búscame pa' la calentura. Que altura de veras verás que vivirá una aventura. Vale, por parte voy a enseñarte más cosas que nadie te hizo. Cuando tú quieras me llamas, mamá, que en tu cama aterrizar. Pa' que solo fluya, tranquila, que la noche es suya. Le deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres, te muestro. Como buen maestro, te guío la materia. Pa' que solo fluya. Tranquila, que la noche es suya. Le deja que cuando salga el sol concluya lo nuestro. Si quieres, te muestro. Como buen maestro, te guío la materia. Conocemos desde hace tiempo. Es hora de ir perdiendo la timidez. Me voy a anclar en tu cuerpo. Hoy voy a navegar en tu piel. Y si la noche está fría, solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Hacés cosas que tú no conocías. Y no te quedes con las ganas. Solo me cae a tu celular si estás fría. Solo llamas pa' aterrizar en tu cama. Dame aire. Estamos en aire. Estamos en vivo. Estamos acá. El asiento 4.5, pero el líder está emitiendo para todo el país. Ahora vienen los chicos de la hora del descanso. Emilio, Liri, Kete. Kete, parido. Sí, acá tengo saludos. Mandá saludos, dale, dale. Tengo un saludito acá para mi prima, de Agustina Magalí, de Los Olas. Todos parientes, ¿no, Magalí? Bueno. Y a Yelen Tamara, la que vino el otro día. ¡Ayelen! Un saludito que estás ahí. De Villa Ballester, escuchando. Con las amigas, tal. Che, vamos a mandar saludos a los barrios. Che, un saludo para el barrio Los Olas, mi barrio. A Villa Zagala. A Villa Maipú. Concepción. La Rana. La Rana, Villa La Rana. Villa Martelli, ¿eh? Muy bien, presente. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Barrio Nuevo. Sí, el barrio de Berazategui. Barrio Nuevo, Barrio Viejo. Y a Los Píos La Nueva, que están escuchando ahí también. Bien, a la gente La Nueva. Che, ¿tenés algún saludito? Para la banda de la cueva. Para los muchachos, para la banda de la cueva. Barrio Nuevo, siempre presente. Che, está en el club de fan número uno de La Hora del Mencho, lo de la cueva. Che, vamos a dejarle un tema muy lindo, especial, ¿eh? Olvidate. Olvidate. Con el tomado en la mano del loco DJ Johnny. Johnny. Johnny, John. John, ¿tenés algo? ¿Tenés una primicia? ¿Hoy tenés una primicia? La semana pasada saltó un sí y lo marqué. ¿Sí? ¿Te quedaste? No sé. Pero estoy al margen de todo. Decime vos, ¿qué primicia tenés? Los Marqués tienen unos temas nuevos inéditos. Y hoy lo vamos a presentar acá a la 104.5 FM Líder. Toma de la mano DJ Johnny. Están en los nuevos temas inéditos de Los Marqués. Del viejo Marqués. ¿Eh? Muy bien. ¿Está bien? De acuerdo. Che, un saludo para la escuela, la escuela. La chica, los chicos de la escuela 20. Un saludo para los pibes ahí que son repiores. Aunque vos no creas, yo hice de primero a quinto ahí en la escuela 20. Grado. Claro, quinto grado. Sí, ¿no? Quinto año, ¿no? Olvidate. Yo terminé sexto y séptimo en la escuela 14 y después salí corriendo. Nunca más volví a una escuela. Nunca más. No me gusta estudiar, me gusta trabajar. Bueno, pero hoy si no estudiás, no tenés un futuro mejor, ¿no? Claro que sí. El profe me dijo que le mande un saludo al que cuando me llamaste. ¿Viste? Sí. Eso te lo distraí. ¿Sí? Salud para el profe. ¿Eh? De Johnny. ¿Cómo se llama? Morocho. ¿Morrocho? El morocho. Mándanos a ver el morocho. Encima te cortó la luz. Sí. Ah, sí. Por eso estamos quejando. Porque no hay luz en Villa Sagala. Hay Villa Martelli. ¿Ya está? Primicia, ya volvió en serio. Si no cortamos todo, cortamos la radio, hacemos piquete en la radio, quemamos la goma. Yo tenía una amiga que le decían piquetera resentida. Sí. Porque antes quemaba la goma, ahora la tira. Es muy buena. No. ¿Cómo van a decir eso? Atrevido. Bueno, che. Tenemos saludos, mensajes, textos. Al 1526-777-970. ¿Eh? Un saludo para la gente que está del otro lado escuchando la hora del mecho. Pará que tenga un... Acá estaba buscando unos mensajes vía Facebook, vía Internet. ¿Eh? Así que comunicate con la hora del mecho, la verdad. Saludos para el pan dulce de Pamela, ¿eh? Pan dulce de Pamela, pues. Sí. No. No. No sabés si está mal. Sí. Quiero mandarle un saludo para Laura Leguiza, ¿eh? Que está full escuchando del otro lado a la hora del mecho. Pedí tu tema. Mandá saludos. Estamos en la 104.5 FM Líder. La verdad, la gente se está poniendo ahí del otro lado. Lucy Sánchez, Laura Leguiza, ¿eh? Nicolás, suelta un saludo, che. Para Wally y Pitu Rizo. ¿Y dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? ¿Dónde está Wally? Y personas que están escuchando a la hora del mecho, che. Saludos para... ¡Sirena Sirenita! ¿Eh? De allá, de Malvinas, Argentina. De Malvinas. Che, acá tengo un par de saludos, pa. Eric DSM, Encito DS, Sabri, Nicole Mójica, Agustina Pereira y Cristian Damián, que están escuchando en la radio. Muy bien, muy bien. Me gustan... Muy bien. Armando Pérez, también un saludo para Armando Pérez. Sí, tenemos... Saludos para Juanca, el chancho. ¿Ah? Que están en el almacén, Masiquioco, Almacén. Los tres chiflados. Atendidos por Roque, Chancho y Cristian. ¿Eh? Ahí en el playón de los Yola, ¿eh? Saludos para que estén escuchando la radio a la hora del mencho. Una pregunta. ¿Chancho y Cristian no son las mismas personas? ¿Ah, sí? ¡Juanca! Claro, ahí está. Roque, Chancho y Juanca. Y Juanca, Juanca. 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 Para Guiservo Maldonado, para Guiservo Maldonado, Luca Corbalán, mi amigo. Un tema... Ah, un Luca Corbalán quiere un tema... Ey, Luca Corbalán, un tema de Leo Mattioli. Si tiene cualquiera de Leo Mattioli, un tema de Leo Mattioli para Luca Corbalán. ¿Se puso romántica? Sí, está de la cola. Yo está cortando la vela. Ey, Aníbal, hoy que se pudra, dijimos, ¿no? Sí, para. Yo tengo más mensajes acá, dice. Antonella Arrúa, también. Saludito, aparte del mencho. Che, para Reina Oliva, también, que le gusta el programa, Laura del Mencho. La gente de Clipser Rock, que tuvieron el jueves pasado, la rompieron. Acá Clipser Rock en vivo. La verdad, un saludo para Jorjito, mi amigo, el Chivo. El Chivo. Gracias para... El chivo que tenés vos. Sí, también Heidi. Heidi, me dicen a mí, tengo el Chivo bajo el brazo. Che, y también quiero mandarle saludos para, ya te digo, Laura Leguiza, a César Balma, a Alberto, todos parientes, Alberto Leguiza también, Ricardo Alfredo Villalba, Estela Núñez. Estela Núñez, que hoy hizo venta de sándwiches milanesas espectacular, especial, muy rico. Nicolás, desuelto por ahora, mis amigos ahí, Nicolás, saludito. Y te suena mejor, suerte, ahí en el teatro donde está haciendo su monólogo. Y también quiero mandar un saludo para Jonathan Nahuel, que está del otro lado. Che, gente que está del otro lado, están a full escuchando a Laura del Mencho. Dale, ¿qué más tenés, Mati? Acá estoy pasando la página de internet a la gente. Muy bien, sí, sí. Estamos, ya estoy, ya estoy, yo estoy actuando, Mencho, buen programa. Me dice mi amigo Nico, gracias Nico. Saludos para Dani Sanz. También Dani Sanz, Mari Morales. Que están escuchando del otro lado. Gracias por la gente, gracias por el aguante, eh. Che. ¿Sabés cómo le dicen a Níbal? ¿Cómo le dicen? ¿Cómo? Media. ¿Media, por qué? Abre la boca y metes la pata. Abrí la boca y metes la pata, ¿viste hoy? Hoy metiste, abriste la boca y metiste la pata. Che, estamos en el aire, estamos en vivo, siendo a las 22, 22 o a las 22 minutos. ¿Cómo me dicen? Motor de heladera. Motor de heladera, dicen que le dicen al Mencho, ¿por qué? Trabajá cinco minutos y el resto descansa. Trabajá cinco minutos y el resto descansa. ¿Verdad, eh? Sí. Durmiendo. Sí. Bueno, vamos con un temita, ya tienen programado. Este temita para las chicas de ahí de Valle Ester, que me pidieron este temita. ¿Sí? Un temita para la gente de Villa Valle Ester, que están del otro lado escuchando. ¿Cómo se llaman las chicas que están escuchando del otro lado? A Celén Tamara. A Celén, que estuvo el jueves pasado acá como secretaria. Y todas las amigas que están del otro lado. Che, un saludo de parte del Mencho. Y la 104.5 FM Líder. Acá con el loco DJ Mati, con Johnny y con Aníbal Pereira y Luca. Che, otra cosa que te voy a decir. Así que en vivo ya, lo pueden ver. Al triple W, Líder1045.com.ar. Y nos están viendo directo ahí está la cámara. Allá hay otra cámara. Allá hay otra cámara. Pero esta es la que está habilitada, la que tiene azul. Claro que sí. Sí. Que le están mirando a la gente del otro lado. Claro que sí. Estamos mirando fútbol, ahí el fútbol, ¿no? Bueno. Bueno, ¿listo? Dale, vamos con el tema reggaetón que se lo va a dedicar el loco DJ Mati. Ese tema, eh. Y tenemos lo inédito de DJ Johnny. Eh, lo de los viejos marqués. Ahora, ante un ratito nomás. Esperando la hora del descanso en la hora del Mencho. Así que vamos con todo. Gracias, Pablito. Y vamos, dale. Y vamos, dale. Con lo nuevo, tiene el combo de malearte, invirtiendo en botella. Ella está interesante, su amiga tan dura, si el negro la pilla segura. Dice que soy su cantante, pedeo como de antes. Una pista de mambo, lo ya estamos comandando. Toda la chorica se está soltando y yo sé que tú fumas y vacilas. Le metí a la piki, le metí al tequila. Cuando sale y rompe, dueña de la avenida. Todas en fila, todas en fila. I remember de cuando me llamas pa' que prendas. Pa' que te acalores, te de y te sorprendas. No se compara. Una baby cara. Quiere cuenta clara. Una nena mala, bien mala. Bago una matata. Anda con cuatro gatas sata. Durotas de cabeza a la pata. Se hicieron la testa. La solida completa, con poder en la nalga pa' partir maceta. Flexible, un bautizote comestible. Literal, de esos que funden fusibles. La gamoria, tú millas y no sacas furia. Y le metes a dos manos sin penulia. La cara de bellacón, no nati, tú cabrona. Dice que sus enemigas son una lechona. Los bobos, hablando de quien le da primero. Y ella bichando porque no chicha como chicheros. Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleantes invirtiendo en botellero. Todas en fila buscan gato nuevo. El rol aprende, fuma, creepy con el vuelo. Siempre que ella sale, rompe con lo nuevo. Tiene el combo de maleantes invirtiendo en botellero. Es una farandulera que se sabe en todas mis canciones. La fecha tiene más de cien combinaciones. No repite las camisas ni los majones. Le queda cabrón todo lo que se pone. Ella se mueve y marea. Es fina pero perrea y mata cuando se combina. Los dagos con la correa. No le gusta que hablen baba. Los sábados pa' brava. Y no se le despega la botella hasta que se acaba. Cuando bebe se pone sabrosa. Miren, es otra cosa. Por eso se muerden las envidiosas. Anda sola sin corrillo. A sus amigas le gustan los millos. Pero no le llegan ni al tobillo. Así que busquen otra forma de frontearle. Y si alguna se la han bella misma, dicen vamos a darle. No se la deja montar de ninguna cabrona. Dejando saber que ella es la patrona. Dímelo más si te notas que te gusta el brillo y el faránduleo. Bien apretada con la cota marcada. Estelando esteta y también de culo nuevo. Atacando nuevamente por lo más boquín. Nengo flow. Real D4 Life, baby. DJ Luyan. DJ Twenty One Plus. Todita en fila. Entiende. Ozuna. El Jeezy, baby. Mi movimiento. Alesio. Los chuguitos all day. Bien. Dímelo, pucho. Mime, mime. Dímelo, pucho. Díselo, Luyan. Mambo, qué. Dímelo. Dímelo. Dímelo, pucheta, pucheta, pucheta. Llega la oscuridad. Mi cuerpo en lo que pide es maldad. Es algo que sea poder y no se controla. Te aseguro que salgo y a cazar la vez que pasará. La noche está bajo y botelléo. Entra en que hay pato, acto bajo. Entra en que hay pato. Así de tona para vos que se te martilleo. Esto es un barraño permanente. La discoteca full no está pelante. La canta está entrando de 20 en 20. Con la noche está pa' trae y pa'l frente. Pa' trae y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cambia la gente. La canta está entrando de 20 en 20. Con la noche está pa' trae y pa'l frente. Pa' trae y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás, pa' trae y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás, pa' trae y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás, pa' trae y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no está de sudor. Me salpica. Hay tantas mujeres que no se identifican. Colombianas, peruanas y dominican. Pero sigo en la movie en Puerto Rican. Si le ponen pa' atrás y pa'l frente. Hasta las tojas bailan. Y se mojan cada vez que llego en el Skyland. Escapao. Siempre agüiro, nunca tapao. Y si te portas mal, el taco te va a dar pa' un pao. Así que pórtate, cuidao con el tribu. Que está bailando a lo loco y me mancha el sur. No tengo los dientes de oro como mueca. Pero mira lo que caigo en el cuello y en las mujeres. Que es el rol de presidente. Combinado con los lentes. Que te puedo ver el culo desde el Medio Oriente. Te dije que le piche a la gente. No las casi sigue dándole pa' atrás y pa'l frente. ¡Bucho! Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cabe la gente. La caquita se entrando de 20 en 20. Y toda la noche es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. La discoteca full no cabe la gente. La gata está entrando de 20 en 20. Y toda la noche es pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás y pa'l frente. Esto es un perreo permanente. ¿Qué vas a hacer? Actívate, que súmate a las dos y se canta un poco con dos Déjate ver, que es lo que tú quieres, que llevo toda la noche frenando que tú acelere ¿Qué vas a hacer? Actívate, actívate, déjate ver, que es lo que tú quieres Que llevo toda la noche frenando que tú acelere Esto es para que prenda un copón dentro de ese marón Ella está sólida y no baila con cualquier cabrón El número no lo suelta, la red es revuelta Subo una foto del culo y envidiosas puertas Tiene cincuenta mil followers en Insta Ella no canta ni en Cuba, pero es comandista Vamos entre los huellados que circula el overtro Tiene todas las retros, ha ganado el respeto Esto es para atrás y para el frente se hizo los dientes Ella no ve ni droga, pero tiene clientes Le pagan, sus amigas también en Huaca Pero nadie está a la altura, haga lo que se haga La jefa me dice la patrona en la cama La mierda se vale y de frente se la mama Bailar con ella nadie está más Pero los hipnotiza dándole palante y pa' atrás Dic, disco, dic, discoteca, discoteca Esto es un perro, yo permaneco Me gusta probar tu boca Me vuelve loco cuando dice Que soy el que te provoca Y ahora quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Que yo quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Mami, si tú me calientas Y me prendes como un horno Puedo convertirme fácil en tu estrellita Por verte de espalda sin ropa Para la cola y me trastorno Tu novio te lo envío con dos cuernos adornos Sin hablar te voy a robar Para llevarte a un lugar Donde puedas poner la prueba Mi habilidad sexual Te voy a atrapar, voy a agarrarte Y no te voy a soltar Quitarte el traje baño Que de aquí tú no te vas a escapar Baby, problemática Que el que te estruja toda la blusa Loco por ponerte al entremedio Pa' hacerte una rusa Pero, pero no hay excusa Siempre los cuerpos se cruzan Te amarras Igual ser tu cárcel Y tú mi reclusa Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Yo no quiero verte desnuda Y si te dejan llevar de mí Pasarás una noche de locura Vamos a hacerlo a tu tiempo Solo déjate llevar de mí Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Flow de nene buena Haciendo senda mala Mami tranquila Tú vacila en mi cama Llevo tiempo detrás de ti Tienes el piquete de ese que me gusta a mí Estamos en vivo Estamos acá A puro reggaetón El ahora del mencho 33 minutos de a puro reggaetón Tomado la mano de Jay Mati Pedido a la gente también Pedido a la gente Claro, porque el programa no lo hago yo Lo hacen ustedes del otro lado, chicos Así que Así que pedí tu tema O mandá saludos Vía Facebook O si no, vía WhatsApp Al 1526 777970 Bien, bien Ahí me están dando bien El ok Que vamos bien Vamos bien A puro reggaetón Las chicas están perreando Están perreando Son unas perras Están perreando Las perras ahí Del otro lado Un saludo Otro gato Sí, otro gato Un saludo para Noelia Belén De Villa Martell Y también para Romy Ibañez Y para mi amiga ahí Que me dijo Hoy Te prometo, Mencho Que te voy a escuchar, ¿eh? ¿Ah? ¿Y eso? Mari Morales Sí, acordate Sí, Mari Morales también Acordate que me pidieron un tema Me pidieron un temita Para Luca Corbalán Un tema De Leo Martioli ¿Ya lo tenés? Vos lo pedís Y vos lo tenés Ahora El Ávila del Mencho Para vos, Luca Corbalán El tema De Leo Martioli Dedicado para vos Hay amor Y así dice El tema de Leo Martioli Escucha Vamos a poner el cachondo El Ávila del Mencho ¿Eh? A full está el celular, ¿eh? Sonando los mensajes El texto ¿Eh? Whatsapp Al 1526777970 Con Leo Martioli Para vos Luca Corbalán Y para las cachorras Que están del otro lado Y quiero decirle El amor Hay amor Para vos Dale Perdóname Perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Esto me cuesta De acostumbrarme Y ya sé que dejé Pasar un poco El tiempo Para venir hoy aquí A decirte lo que siento Perdón Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mí aquí me ves A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Moriendo de a poco Porque no estás Y perdóname Si al encontrarte Te digo Hola mi amor Es que hoy me cuesta Acostumbrarme La idea Ay amor Y perdóname Si al hablarte Me tiembla un poco la voz Y siento ganas De tocarte Es que te veo Tan linda Y se te notan los ojos No puedes ocultarme Que vos también Me extrañaste Y perdóname Es que me mata la curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás A mí aquí me ves Yo sigo siendo siempre igual Lo único que esta ves Muriendo de a poco Y perdóname Y perdóname Es que me mata La curiosidad La curiosidad Yo necesito saber Si estás sola o con quien estás Me dices aquí me ves Yo también sigo siendo igual Lo único que esta ves Y esperando que me vengas A buscar Tú Y perdóname Tu amor es un periódico del pasado ya olvidado una página de un capítulo cerrado en un libro que voy narrándoles al pie de la letra incompleta que llevo una señal secreta. Detrás de los versos hay una persona que razona el jefe de la corona el que la rima perfecciona el de saber que no era cupido era lucifer que si volví a caerme levanté pero con más poder pa' llegarme es casi imposible igualarme y de frente el viento se atreve a tocarme es como caminar la lluvia tratando esquivar la gota mascota tú no das dos pasos en esta bota o la pompo en PR el que se cruce lo rompo cabrones nadie baila en la casa del trompo. Todos los amores llegan por pasar y pasan por saber tú tienes que entender que el tuyo fue un periódico de ayer. Simón dice, dice, Simón dice, dice que se muevan pa' la orilla cuando esto aterrice. Simón dice, dice, Simón dice, dice que la pista se moja cuidao no se deslice. Simón dice, dice, Simón dice, dice, imitan mi flow y nadie lo descubre. Simón dice, dice, Simón dice, dice que vamos a romper el cholo y se fue el 10 de octubre. Vamos un rey pa' jalarte un segundo y demostrarte que estás escuchando al real dueño del arte. En relación con mis enemigos no hay discusión que es coscuyuela, el negocio, la moda, la perfección, cuna de oro. Con tuercas en diamantes brillante elegido por Jesús para venir a derrumbar cantantes y llevarla como verdaderamente se supone. Cabrones, a mí no hay nadie que me desgorone. Habrán paso para la voz más famosa, me han bajado el dedo desde las manos más poderosas. Pero nunca calcularon que entre todas esas cosas el mundo es vio, montana. Atentamente sos el intocable, intachable, impecable, después de lo estable. O encima mío no hay quien hable, yo ni existo y tengo el doble de lo que has visto. Con mis cuentas parecen las pirámides en Egipto, en cemento. Y voy a hacerte largo el cuento, pa' que entiendas que yo no soy parte del mundo. Estamos en el aire, estamos en vivo, estamos acá. También chistos para todo el país, dame aire. Sí, estamos en el aire, estamos en vivo. Estoy mi líder, eh, de asiento 4.5. Hoy, de 22 a 24 la hora del Mencho. Siendo las 22 horas 41 minutos en vivo para todo el país, eh. Che, la gente, eh, que está conectada, la gente que está poniendo me gusta. Un saludo para... Reina, Reina, sos una reina. Reina Leiva. Che, un saludo para mi amigo Kung Fu, también que está del otro lado. ¿Ah? Mandame un saludo, dice, ah, bueno, ahí pongo el tema así. Y quiero un tema de los fantasmas, la verizo. Mandame un mensaje de la agencia. Ja, 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 ja. Sí, Belgrano, B, confianza, rapidez, puntualidad, seguridad. Los 365 días del año. Auspicia el programa a la hora del Mencho. Pará, pará, dice, Marce, tu moda. Indumentaria, damas, niños, talles especiales, calzado, damas y niños. Cartera, mochila y juguete. En Manzana 12, casa 12 en el barrio Loyola. En Villasacala, San Martín. Marce, tu moda. Y el Pebu. Marce, tu moda. Ahí vas a encontrar variedad en todo, en todas muchas cosas que hay. Gran variedad de cosas. Atendido por Marce, mi amiga. Un saludo para Silvio Almada. El fiel, oyente de la hora del Mencho. Gracias por confiar en mí. Gracias por confiar en este proyecto. Gracias también a la Remisiría RK. Los muchachos, los choferes de la Remisiría RK. Saludo para el Negro Ascar y para el Pollo. Y para toda la banda de ahí de la RK, que son los que ponen el sponsor de la plata para que yo haga el programa. Está la publicidad de la estándar, ya la tenés. Entonces, vamos con los tres oficiales que tenemos a la hora del Mencho. Dale. Pizzería a la esquina. Atendido por Eusebio. Gran variedad de pizza, empanada de carne, empanada de pollo, jamón y queso. Venta de bebida fría. Abierto todos los días a las 24 horas. En Colombia, 1504. Esquina Ecuador. En el barrio Embu. En Villa Zagala, San Martín. Remisir RK, atendido por su dueño. Autos al instante. 30 años de experiencia en la zona. Abierto de 5 de la mañana a 19 horas. Los 365 días del año. Llámanos al 4754-5256. Radio Nestel, 808 asterisco 3996. En 4 de febrero. Y Colombia, frente a la canchita de Loyola. En Villa Zagala, San Martín. Transporte en colar, San Galletano. Vehículos habilitados. Últimos modelos, unidades con aire y calefacción. Viaje rápido y cómodo y seguro. Llámanos al 4724-0706. O al 4713-5267. Preguntá por Guillermo o Andrea. Transporte escolar, San Galletano. No. Bien, 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 bien. Bien, bien. Pablo y Picharríbe, como yo, como el mancho, escuchá. Y el de la pizzería no lo escuché. Lo dijo el de la pizzería. Eusebio, sí, sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, lo dije. Estaba pensando otra cosa, estaba mirando los mensajes. Me sací va. Sí, sí, sí. Bien. Eusebio. Alta pizza de Eusebio. Alta pizza, la verdad que sí. Pero, pará. No te puede quejar pero vos la probaste Probaste el chiquito Probá el grandote Afajor el grandote, probá lo que te va a encantar Se puso todo colorado Probaste el chiquito y la probá el grandote Afajor el grandote, probá lo que te va a encantar Estamos en vivo, transmitiendo para todo el país En ciento a las veintidós horas cuarenta y cinco minutos Estamos a puro reggaetón Saludito para las chicas de San Martín Que andan ahí, escuchando la radio Pará, pará, perdón, ¿qué están cuando? ¿Qué están? ¿Estás cuando estuvo? Sí, con el jefe No, porque mientras estamos hablando, están hablando Pues será, estamos en vivo, estamos acá Y si vas a hablar, os manda saludos Ahí tenés, ahí tenés Un saludo para vos Oh, hay que se pudra Se levantó Aníbal, va a irse a lo Un saludo para el marmón que está escuchando ¿Quién? Cati, está escuchando la Cati Pedime un tema a Cati, ¿qué querés? ¿Qué tema querés escuchar Cati? ¿Qué tema? Leo Matilde le dije no No, porque va a pedir, ¿sabés qué va a pedir, no? Rodrigo ¿Rodrigo? ¿Qué tema de Rodrigo? Hace un petito de Rodrigo Se pudrió, se pudrió ¿Ese es el último de Rodrigo? Agarrala No ¿Me lo entendiste o te lo repito de vuelta? ¿Me escuchaste bien? Sí, ahora sí, me entendí Así que me hiciste ganas de escuchar Rodrigo ¿Qué Rodrigo? Acá estoy y te lo digo El tema de Rodrigo Eh, un tema A ver, ¿qué tema puede ser? Eh, de Rodrigo Un tema de Rodrigo Que se piola 840 840 del Potro Rodrigo ¿Cómo escuchás? Me hiciste ganas de escuchar el Potro Rodrigo Para Mónica Para Cati La gata y el ratón No, hace muy bien No, 840 En Agarral Mencho ya tenemos Reggaetón Leo Mattioli El Potro Rodrigo Ahora viene Los Rodrigo Ahora viene Los Fantasmas Rock también Vos lo pedís Si vos lo tenés en Agarral Mencho Así que La gente Lo hace el programa a la gente Lo que le gusta a la gente El otro lado Los Fantasmas ¿Dónde están los Fantasmas? Ahora vienen los Fantasmas Eh, estamos esperando La hora del descanso Que vengan los muchachos Los chicos Parece que si Si tienen que comprar un GPS Pues no llegan más Se habrán Se habrán perdido en el camino Gracias Lucy Sánchez Por tanto amor Por tanto cariño Gracias por estar del otro lado Te mando saludos Si, mandame saludos Dice Si, te mandé saludos Temprano te mandé Lucy Sánchez De allá de Florencio Varela Está escuchando En el triple Do bebé Líder 1045.com.ar Está escuchando Lucy Sánchez Hinchas de River Como yo Como el Mencho Gracias mi amor Gracias Lucy Sánchez Te amo Te amo Te amo Y te amo Menchito Bien Estamos a puro reggaetón Contestale a Lucy Sánchez Lucy Sánchez Contestale Contestale Fíjate lo que pone Fíjate lo que pone En una publicación Dice Decirle la página Este Decirle la página Cual es Triple W Líder 1045.com.ar Y en la última hora A la 11 Este es un ping pong Tony Este es un ping pong Logo DJ Mati Es un desafío Logo DJ Mati Logo DJ Tony Con los colombianos Altos colombianos También trae una primicia Del viejo marqués Que ahora lo vamos a pasar Nuestro tema Mati Apuro reggaetón Para las chicas De Villa Ballester Estamos a puro Mientras que la gente Está pidiendo tema Estamos 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 en vivo Para vos Cati El tema 840 Del Pótero Rodrigo Porque vos lo pedís Y vos lo tenés En la hora del mencho Dale Ella multimillonaria Y del más alto nivel Termino la secundaria Con un promedio de 10 Historias Historias Más que historias Son testimonios Que tenemos En esta música La música Del Cuarteto De Córdoba Ella multimillonaria Vive el más alto nivel Termino la secundaria Con un promedio Con un promedio de 10 Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile Se fue con él Ese vago atorrante Que nunca tuvo un cospel Que puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chambullos elegantes Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más La noche con su reina Despesado la fue un gil Pero rápido al careta De una cachetada Lo dio vuelta De perfil Que había aprendido Pago caro la osadría De quererlo seducir Se jugó Y al caraliza No lo pudo resistir ¿Por qué? El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Él vive al 840 En una calle bien fifí Y ella en una esquina Y ella en una esquina Espera Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor puede más Puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Mucho más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más Puede más FM Líder 104.5 Comienzo de espacio publicitario Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Ubicado en la calle Roca 1960 San Martín con filiales en San Miguel Urlingam, José C. Paz, Caseros, Escobar y Pilar Sindicato de empleados de comercio C de San Martín Junto a los compañeros mercantiles Siempre Todo lo que necesitas para el calzado Lo encontrás en Magal Productos de cosmética Crema para cueros Pintura para suelas Limpiador y renovadores Todo lo encontrás en un solo lugar Magal Nos encontramos en Sarmiento 5038 Villa Boni San Martín Teléfonos 4-764-6334 O 4-767-2889 Un futbolista para ser veloz Tiene que correr en puntas de pie Enseñanza individual de fútbol Eduardo Filippetti Ex estudiante de casero Comunicate al 1562-1969-16 Torneos hay muchos Los mejores de 5, 6 y 11 Se disfrutan a pura emoción En el Cruz Irse Constituyentes y generar paz Comunicate con Mariano al 1555-14-0935 www.catenaccio.com Ligua tu transporte y tu tranquilidad El Gando se ofrece como chofer Todos los registros Celular 1541-56-1461 El municipio de San Martín pone en marcha Un nuevo sistema de estacionamiento Medido por mensaje de texto Ahora, desde tu celular Podés activar el estacionamiento Con un SMS O también podés comprar crédito En un comercio adherido Este nuevo sistema Ordena el tránsito En las zonas céntricas Y mejora la seguridad vial Para conocer más Acerca del nuevo estacionamiento Medido Ingresá en www.sanmartin.gov.ar Sigamos cambiando San Martín Nuestro lugar Estudio jurídico Doctores Esencial O campo Vida plana Y asesorios Te brinda Un amplio asesoramiento Temas asesorios Tan superjuicios Y temas laborales Responsabilidad Absoluta Esenciales Inmediatas Acordar Entrevista previa A los números Cuarenta y siete Cincuenta y dos Sesenta y seis Cincuenta y siete O cuarenta y siete Cincuenta y cinco Seventa y dos O treinta y cinco Estudio jurídico Doctores Esencial O campo Vida plana Y asesorios Estudios Para asesorarte FM Líder Ciento cuatro Punto cinco Fin De espacio Publicitario Quiero que sepas Yo a tu lado Era feliz Sufro tu ausencia En otro Oranzo Ayer te vi No pude hablarte Sentí un dolor fuerte En el pecho Al mirarte Fui junto a él Fueron segundos Se me vino todo el mundo En un instante Fui aquellos días De pasión Cuando me amaste Y ahora estás Muy junto a él Te quiero tener Hoy como amante Solo así Mi amor Vuelvo a tenerte Junto a mí Con tus caricias Mi amor Era feliz Porque él llevó Tu amor Por no cuidarte Te perdí Ahora te tengo Otra vez Como amante Música Música ¡Gracias! Fueron segundos, se me vino todo el mundo en un instante De aquellos días de pasión cuando me amaste Y ahora estás muy junto a él, te quiero tener Hoy como amante, solo así mi amor Vuelvo a tenerte junto a mí, con tus caricias mi amor Era feliz porque llevo tu amor, por no cuidarte te perdí Ahora te tengo otra vez, como amante ¡Gracias! ¡Gracias! No puede faltar un tema de los Fantamas Rock En cada programa a la hora del Mencho Porque son uno de los grupos que se dieron a conocer En otra radio donde yo estuve le hice un reportaje muy... Y la verdad se recoparon los muchachos, los Fantamas regalaron CD y todo La verdad me invitaron varios recitales Mi amigo el chivo de Jorge de Clipser Rock me dijo que vaya al Auditorio Hugo del Carril Que va a dar cantante en vivo todo el día y que vaya allá a cubrir ese evento Tenemos entrada gratuita para todos, podemos toda una banda Vamos a estar todos ahí ¿Sí? ¿Listo? ¿El domingo vamos todos para ahí? Vamos 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 todo el domingo Arrancate tú y no puedo Temprano, temprano, sí, vamos y temprano a las 3 arranca A las 3 de la tarde A las 3 de la tarde, hasta la noche, pero después yo... A las 5 de la tarde A las 5 de las 5 vamos a dar Bueno, el sábado no sé cómo terminan Che, el sábado, porque los pibes de la cueva, no sé No tienen de hora de entrada ni salida, no sabés a qué hora es Ni hora en desedad No, es más, no duermen, parece murciélago Y hoy tampoco vamos a dormir Uy, hoy es jueves, pará, hoy es jueves Previernes, pa Previernes, sí Falso viernes Llegando al fin de semana, eh Che, ahí está, yo estoy cumpliendo con mi amigo Con mi amigo Juan Manuel Kung Fu Cáceres Que quería un tema de los pantalones rock Y ahí Johnny están preparando los temas ya Las primicias que tiene Del viejo Marqués También tiene un par de colombianos Espectacular, tomado de la mano DJ Johnny Acá está con Aníbal, Aníbal también Con Aníbal, Pereira, Luca Luquita, hincha de boca Mati, DJ Hincha de Chaca, número uno acá en San Martín Todo ritmo, poniéndole onda allá Ya son las once Dijimos que ya vamos a estar explotados ya hasta ahora Viste, tuvimos casi una hora de reggaetón Con varios temas así Por ejemplo, Leo Mattioli, Potro Rodrigo Ahora, en esta segunda hora Un poco de rock and roll Porque es variado El programa es variado El programa no lo hago yo Lo hace de ustedes El otro lado, el que quiera pedir un tema de reggaetón Cumbia, cuarteto, lo que quiera Mandele un mensaje Llamá allá Pedí un mensaje de texto al 1526-777-970 1526-777-970 Preguntale a Lucy Sánchez A mi amiga Lucy Sánchez Si está escuchando en la radio Si puede conectarse por el www LIDER1045.com.ar Y ahí lo vas a ver en vivo Y el programa, este programa Está siendo grabado Para mañana o pasado ya Subirlo a YouTube A YouTube Estamos saliendo en vivo Para todo el país Gracias gente del otro lado Que están ahí Haciéndole el aguante La hora del Mencho Acá con el loco DJ Mati Con Luca Con Aníbal Con Chony Chony Que está ahí Seleccionando los temas Con Pablito Inche de Río y como yo El operador de la 104.5 Nica Ida Nica Un saludo para Nica Vida Me das para vos Un saludo para Nica Nica Vida Me da No, tira Estamos en vivo Estamos en aire El Mencho más loco que nunca Lucy Sánchez dice Mandame salud Mi amor Soy de Florencio Varela Siga acá Viste que te dije Siga acá Gracias Lu Te quiero Lu Ya sé que soy de Florencio Varela Ya me lo dijiste Yo me quedo grabado En primer momento Que te mandé Whatsapp ¿Te acordás? Mi amor Que yo tengo tu Whatsapp Yo soy Dice Yo soy de Florencio Varela Llega acá Me tomo Termino la radio Y me tomo el 148 El halcón Y me voy para Florencio Varela A vos te pinta El chigoló Olvidate Mirá Lucy Sánchez Acá está mi amiga Mirá Ahí está De Florencio Varela Mi amiga Lucy Sánchez Hinche arriba Y como yo Me quiere conocer personalmente Bomba Bomba Una prudicia Sabe correr Decirlo Preguntale vos Sabe correr No dudas ¿De quién es este? Este es mío Este es el mío Gracias John Che A ver Oh Le apareció Apareció Jorgito Jorgito Carranza Hincha de boca Acá El operador Escuchá Uh Escuchá Lo inédito Tomado de la mano Dicey Chony El viejo Marqués En hora del menchón Con todo Lo inédito Del viejo Marqués Tomado de la mano Del Chony Y que se pudra El queso Dale Me muero de amor Desde que te vi Yo enloquecí Y muero por vos Me muero de amor Extraño tu risa Tu dulce caricia Que me enloqueció Como olvidar Aquella noche de hotel Donde mis manos Acariciaban tu piel Y mi boca Y mi boca besaba Tu cuerpo Nos amamos Hasta quedar Sin aliento Quiero volverte a ver En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Desde que me enloquecí Me muero por vos Extraño Extraño tu risa Extraño tu risa En ese cuarto de hotel En ese cuarto de hotel Me muero por vos Eso me muero de amor Eso me muero de amor Del viejo marqués En la hora del mencho Con todo acá Estamos en vivo Están viniendo para todo el país Desde acá Desde la calle España 3887 Entre Ronco y San Martín Acá en Villa y Lynch Viene un tema ¿Qué tema es este? ¿Lo inédito? ¿Lo inédito? Pasé la vida pensando en vos Ay amor Para vos El viejo marqués En la hora del mencho Con todo Para vos Lucy Primesia Para vos Lucy Sánchez De Florencia Varela Qué lindo Qué lindo es el amor Dale Vamos a escuchar este temita Para vos Y cortatela Dale Con una galletita de agua Yo te llevo Muy dentro de mí La locura Que hoy viví por ti Aún se alberga En mi corazón Te dejé partir No me explico la razón Por qué paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Fue mi orgullo Fue mi orgullo Con mi estupidez Que me entorpeció No tuve sensatez Quizá no sufro Por qué paso la vida pensando Por qué paso la vida pensando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Vienen a mi mente tantas cosas Que ni yo me puedo perdonar Pero nunca Nunca te he dejado Nunca te he dejado Una tonta decisión Una tonta decisión Por qué paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Por qué paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Los ángeles Azules Si supieras amor Cuánta nostalgia hay en mí Si supieras amor Cuánto sufro sin ti Por qué paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Con tu amor Con tu amor Porque paso la vida pensando Paso las noches soñando Con tu amor Con tu amor Y con sentimiento Y con sentimiento para ti Y con tu amor Y con tu amor Y con tu amor Un boliche que está por allá Mi grupo se iba a llamar Mi grupo se iba a llamar Sin escarapela Y sabés por qué Y sabés por qué al Mencho No le gusta Los redonditos ricotta ¿Por qué? Porque me gusta la pasta flora Siempre lo dije Te pongo de grillo ahí de fondo Johnny no le dice ríe Johnny Pobrecito Porque no tiene auricular ¿Sabés cómo le dicen al Mencho? ¿Por qué no buscan un par de chitales? ¿Sabés cómo le dicen al Mencho? Le dicen ¿Cómo era? Mayonesa de campo ¿Por qué? Puro huevo Un saludo para la cumbian La cumbian Para Cumbianvera Cumbiandela De la De Trópica Cumbiandela Trópica De los muchachos De la FM Trópica 89.3 Un saludo De parte del Mencho Acá haciendo El aguante acá Gracias chicos Por estar Escuchando la hora del Mencho Por supuesto Haciendo amistad conmigo No hay problema Si me invitan a su radio Yo no tengo problema El Mencho no tiene problema Con nadie El Mencho es amigo De todo Y enemigo de nadie Así que el Mencho Está en todo lado Che Che para acá Comentaron en el estado Rosana González Puso bendiciones Primo Gracias Para tu programa de radio Y obvio para vos también Gracias Mi prima Carolina González Que vive acá en San Martín Que me debe estar escuchando Carolina González Mi prima Que vive acá un par de cuadras ¿No? ¿Dónde? En la estación En la calle Juárez Y 25 Mayo Juárez y 25 Mayo Viste Pedril La otra cuadra ahí vive Mi prima Un saludo para mi prima Para mi tía Susana Para mi tío Luciano Para Sandro Para mi primo Cepi Salud para los hijos De mi primo Lucho Lucho DJ Un saludo también Para mi amiga Giselle Gatita También Giselle Que está El hermano también Con Nico Nico Ni Come Ricardo Alfredo Villalba Cualquier cosa Cualquier cosa por amor Cualquier cosa por amor Amigo Contri Contri Así que buscalo Pablito escuchate Pablito escuchate Un tema me está pidiendo Dice Cualquier cosa por amor Es un country También Mirá Ya se están destapando la gente Me están escuchando La gente de Casero Que me están pidiendo Para acá Saludito También para Ari Violecí Acá Mirá la gente de Casero Está escuchando Escuchá que dice Hola gente Buenas noches Saludame Saludame de parte De quien De Ricardo De Casero Dice Saludale a Claudia A Yamara De Casero Y dicale un temita Si podés Cualquier cosa por amor Eh Gracias muchachos Eh la gente de Casero No escucha Bien 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 que se está destapando La gente Eso me gusta Que estén escuchando De otro lado Gracias a la gente de Casero Haciendo el aguante La hora del mencho Bien Bien Y quiere un tema Cualquier cosa por amor Un country También Y también le están pidiendo Gustavo Cenati Dale Gustavo Cenati Y sin bandera Y sin bandera Y el mío de la cine Escarapela Bueno Juego de seducción De Gustavo Cenati Así que Vos lo pedís y vos lo tenés Dale Mandame los tres al hilo Los tres al hilo Si lo tenés Mandame de a uno Tic 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 A ver ¿Con qué va? Ah sí Ahí está Sin bandera Sin bandera Para Selena Anabella Temita para su familia Y su prima Mela Porque vos lo pedís y vos lo tenés El agramecho Dale Aún ni siquiera te tengo Y ya tengo miedo De perderte amor Que rápido se me ha clavado Que dentro todo este dolor Es poco lo que te conozco Y ya pongo todo el juego a tu favor No tengo miedo de apostarte Perderte si me da pavor No me queda más No me queda más Su refugio que la fantasía No me queda más que ser Que hacerte una poesía Porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te abracé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié De fin Abrí mi corazón Para que tú pasaras Mi amor Te di sin condición Para que te quedas Ahora esperaré algunos días Para ver si lo que te di Fue suficiente No sabes No sabes qué terror se siente Me espera cada madrugada Si tú ya no quisieras Volverse Perdería el sentido Del amor por siempre No entendería Y a este mundo Me alejaría De la gente No me queda más Su refugio Que la fantasía Oh, no me queda más Que hacer Que hacerte una poesía Oh, porque te vi venir Y no dudé Te vi llegar Y te besé Y puse toda mi pasión Para que te quedaras Oh, y luego te besé Y me arriesgué Con la verdad Te acaricié Y al fin Abrí mi corazón Para que tú pasaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Para que te quedaras Oh, mi amor Te di sin condición Oh, mi amor Te di sin condición Ja, 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 ja ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, mi amor Tan solo un pasatiempo Con mi arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regreses conmigo, que no te he olvidado Que te extrañas, mis manos, que menos me ganas Por volverte a besar En las noches repiero quitando tu nombre Y me lleno de miedo al pensar de otro hombre Es para entregarme un beso en mi cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Mai González Con la sonora dinamita Mandate buuuu Bia dice Shoney Jajajajaja ¡Vamos! Aire, dame aire Estamos en aire, estamos en vivo Estamos acá en la 104.5 Femme Líder Ahora al Mencho A la hora del Mencho, hasta las 24 horas Vos lo pedís y vos lo tenés en la hora del Mencho Los elegió la gente Y los elegió el Mencho con el loco DJ Mati, Johnny Con Aníbal y Lucas Con Aníbal y Lucas, acá, hoy Haciendo el programa con todo, a full, eh Está saliendo redondo el programa, che Tenemos un par de mensajes, un par de saludos ahí Un par de temas que lo están pidiendo la gente Sí, el de Eri Avalos, Cerati Ah, quería un tema, claro, Cerati, ya lo tenés El de Cerati, ¿qué tema era? Juego de seducción Juego de seducción de Gustavo Cerati, para vos Eri Avalos Eri Avalos Para vos, el de la hora del Mencho Toda la variedad de acá, el de la hora del Mencho Con Gustavo Cerati, eh Dale Voy a ser tu mayordomo Y vos harás el rol Y tu señora bien O puedo ser tu violador La imaginación Esta noche Todo lo puede Te llevaré Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Estamos solos en la selva Nadie puede venir A rescatarnos A rescatarnos Estoy muriéndome de sed Y es tu propia piel La que me hace sentir este infierno Te llevaré Hasta el extremo Te llevaré Abrázame Este es el juego De seducción Con Gustavo Cerati La hora del Mencho ¿Cómo era que se llama el tema? Juego de seducción Juego de seducción Gustavo Cerati Che, tengo un saludito Vía WhatsApp ¿Lo puedo poner acá Y lo pasamos? Bájame a ver Bájame toda la música De fondo Y a ver lo que me dice Mi amigo Bueno, un beso grande Para la hora del Mencho Acá de Estano para la fama Que la semana de viene Va a estar ahí presente Prometido Prometido Esta semana lo pude Por inconvenientes técnicos Con el grupo Le mando un beso grande Y bueno, acá estoy con la gente En Benavides Con la familia Claro Claro Acá tenemos a Fabián Caro Fabián Caro Y acá tenemos a la chiquita Bueno Mencho Un beso grande Y arriba la vacancia Happy, happy Con el Tano El Tano de mala fama Mandando un saludo Escuchá este Escuchá este Hola Soy Carlito Vocalista de McDonald Y quiero mandar un saludo Para toda la gente De San Martín Y para la FM Líder En la hora del Mencho Gracias por el Aguante McDonald's Traemos un pati Si es McDonald's Un doble cuarto Por favor Que te lo volamos No McDonald's Muy bien Gracias La gente Del Tano La banda Del Tano Gracias Escuchá La banda De la Cueva Eso Que se pudra Esa Palma Vamos Palma Dale Dale Mándale con Mándale con Mándale con Mándale con Mándale con Muy bien En la hora del Mencho Último tema Desde el OYOL Haciendo acá En Villa del Dicho Esa El amor Que has despreciado De los sueños Que has borrado De las cosas Que eran todas Para ti De las últimas Caricias Que me diste El silencio Que dejaste Al despedirte De las noches Que faltaban Por vivir Acuérdate Quien eres Tu fin Música Tu fin Música Dando vueltas Por el mundo A buscar Otra mujer Música Tu fin Música Como perro Vaya Junto Esperándote Música Música Pizzería a la esquina Atendido por Eusebio Gran variedad de pizza Empanada de carne Empanada de pollo Jamón y queso Venta de bebida fría Abierto todos los días A las 24 horas En Colombia 1504 Esquina Ecuador En el barrio Embú En Villa Zagala San Martín Remise RK Atendido por su dueño Autos al instante 30 años de experiencia en la zona Abierto de 5 de la mañana A 19 horas Los 365 días del año Llámanos al 4754 5256 Radio Nestel 808 Asterisco 3996 En 4 de febrero Y Colombia Frente a la canchita de Loyola En Villa Zagala San Martín Transporte en colar San Galletano Vehículos habilitados Últimos modelos Unidades con aire Y calefacción Viaje rápido Y cómodo Y seguro Llámanos al 4724 0706 O al 4713 5267 Preguntá por Guillermo O Andrea Transporte escolar San Galletano Eso sí También Auspicia la hora del Mencho Marce San Martín Mi amigo Silvio Almada Hincha del Rojo Y Marce Tu Moda Así que Para más información Marce Tu Moda En el Facebook Marce Tu Moda Búscalo Indumentaria Para chicos Y para adelante Y para chicos En la manzana 12 Casa 12 En el barrio Loyola Gracias Marce Gracias Silvio Por confiar Che Johnny Vos que tenés auto Vos que tenés un auto ahí Un auto Escuchá Tengo un amigo allá Que se llama Diego Diego allá En la Warner Cerca de la Warner Mirá Anda que Hace polarizado Tiene Todo lo Tiene también Para alarma Antirrobo Se coloca el estéreo Audio Todos los servicios Que tengas Centralizado Todo Andá velo de parte del Mencho En Martínez de Rosa 947 Altura Guardia 850 Che Así que Y si querés Llamalo Al 4855 2243 Y decirle que hablo de parte del Mencho Que ya sabe Me dijo que va a hacer descuento A todos los muchachos que vengan de parte del Mencho ¿Cuánto descuento? Polarizado No sé Pero una banda El 2% Mucho más barato No El 10 El 10 20% Fácil Seguro ¿Entendés? Te pone ¿Cómo se llama? Este El polarizado El polarizado El estéreo Alarma Centralizado Todo junto Todo completo Te hace precio Te hace de todo Diego mi amigo Ahí de la Guarne De cerca de Guarne Guarne altura 850 La dirección es Martínez de Rosa 947 Un saludo para Diggito Y para Juan Manuel Cunfo Cáceres Que está Ahí haciéndome el aguante Todos los jueves En la hora del Mencho Dale ¿Y qué más? Seguimos ¿Qué tenemos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? Con este temita Este temita ¿Seguimos con este temita? ¿De fondo? A ver, pará Me parece que tengo un mensaje Seguimos con lo nuevo Lo marqué Sí, me gustaría Me gustaría escuchar Lo nuevo Lo marqué Che No es No es Tano de No es el Tano De mala fama Mala junta Le puse Es el Tano De mala junta Que está Escuchando Recién le mandé El audio Que me mandó Un saludo Gracias Che Por hacerme el aguante Todos los jueves La hora del Mencho Que nunca puede Siempre Todos los jueves Está complicado Que se le murió el gato Que se le murió el perro El ratón Siempre pasa algo Siempre algo Una nueva Siempre le pasa al Tano Por eso Sos un fantasma Tano No te creo más nada Hoy la cucaracha ¿Eh? Hoy la cucaracha Hoy Se murió la cucaracha No vino Pero bueno Está invitado Cuando quiera La puerta de Te espero el próximo jueves A las 10 Tano Vení Y hacé el programa Lo hacé solo Aire Estamos en el aire Siendo las 23 horas 35 minutos El Mencho Está más loco que nunca Acá con el loco DJ Mati Con el loco DJ Johnny Con Luca Y con Aníbal Salud para la gente De la cueva Dale Alto tema Este de fondo Dale, dale, dale Eso A todo ritmo Ya tenemos Ya tenemos lo nuevo Lo de Margella Ahora crees No crees que usted Como quiera Dale, seguimos con este tema Entonces Dale Dale, dale Vamos con este tema Para los muchachos de la cueva Dale Para la gente Dale, dale Dale, dale Dale, 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 dale events No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta ya me iré Nunca me digas que te quiero más Porque esas palabras te hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Pero qué bonito, qué bonito Mira mi amor, no hay un momento Que no puede estar sin ti Te amo, te amo mi amor Por debajo de la mesa acaricia tus rodillas Y luego toqué la rodilla, toqué un bulto cabrón Por debajo de la mesa toqué un bulto Estamos acá, estamos amigos, estamos más locos que nunca Calmento, la verdad tirando la casa por la ventana Faltan 20 minutos del programa Y tenemos todos los temas que quiere la gente Vos lo elegís a la gente Si había un tema, ya cumplimos con toda la gente que pidieron el tema Sí, sí Pasamos Soda Estéreo ¿Cómo se llama? El Potro Rodrigo Leo Mattioli Dejado para el Lucas Corbalán Lucas Corbalán Cerati Gustavo Cerati ¿Quién más? Pusimos varios también Sin bandera Sin bandera Sin escarapela Sin escarapela El conjunto sin escarapela como dije yo Sin un mango Sin escarapela sin un mango Y la verdad que mirá Yo conté una historia Dice que había una Escuchá, hay un argentino que se enamoró de una china ¿Viste? Estaba en la china Y agarra y lo llama por teléfono de acá a Argentina El marido lo llama allá Y la tiente el suegro ¿Y qué le dice? Le dice Hola Dice el chino, ¿no? Sí Le dice el argentino Está chinlu Está chinlu Chinagua 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 No Dios mío ¿Sabes cómo se dice? Se dice Me robaron El bote En japonés No Chinchulanta Muy bueno Mucho Muy bueno Usted está loco Sí, re loco Estoy más loco que nunca Dale Comunicate con mensajes en vivo Al 47535433 Y si no por mensaje texto Al 152677 7970 O expedite un tema Mándaselo Dale gordo Dale gordo En el Facebook Está el loco DJ Mati Haciéndose el gasto Nos tirando para estas Vamos a muchas Dale Y estamos con Johnny Que me está mirando Que están todos mirándome a mí Dale ¿Y? ¿Con qué seguimos ahora? No sé ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué tenemos? Vamos con los nueve Lo marqué Dale Sí, por favor Dale Dale El tema del tren El tren Del viejo marqué Inédito Es la hora del melcho Toma de la mano El loco DJ Johnny Para vos El viejo marqué Dale Esconde esas lágrimas Volveré No puedo ver el tren partir Aún puedo ver el tren partir Y tu triste mirar Esconde esas lágrimas Volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? La carta dice Espérame El tiempo pasará Un año no es un siglo Yo volveré Y yo volveré ¿Cómo podré vivir Un año sin tu amor? Chao amor Por ti regresaré Adiós amor Muy pronto volveré Sé que esas lágrimas Ya no lloré Ya no lloré Mujer 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 Música Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar Me esconde esas lágrimas, volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? La carta dice espérame, el tiempo pasará Un año no es un siglo y yo volveré ¿Cómo podré vivir un año sin tu amor? Chao amor, por ti regresaré Adiós amor, muy pronto volveré Seca esas lágrimas, ya no llores mujer Música Morena, ropa es bella ¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Música Me cuente sobre tus días Haciendo intrusiones Necesito saber Él será de ti Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Necesito más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Música Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anoche y hoy necesito saber ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida Necesito saber toda mi vida Necesito más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y no se para La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? Amigo, niño cumbiamero Amigo, niño cumbiamero Vamos mucho, dale, dale Estamos en el aire Y... Ahí va Ay, el canto de dormido Por fin se destaparon los muchachos Bien, estoy subiendo un par de fotos que sacaron recién La subí, la subí, eh Tengo un par de viditas Un par de viditas acá De la chichi que me mandan Mirá ¿Lo conociste? Cuca Si no lo conoces a Cuca, no estoy de San Martín Dice, eh Qué grande Cuca Mirá dentro de un canal de basura esta ¿Se da poca de una basura, Mecho? ¿Se da poca de una basura? ¿Por qué? Porque quieren que lo recojan ¡Oh, no! Pobrecito el Cuca, pobrecito Qué lindo, qué lindo muñeco Qué lindo personaje, che La verdad Siento la... Tengo las 47 minutos Basta poquito para que termine El cuarto programa de la hora del Mecho Por acá, por la FM Líder La 104.5, eh Así que si querés salir en vivo comunicante ya al 4753 5433 Pero ya Y si no, por mensaje texto al 1526 777970 De vuelta 1526 7779 70 Más fácil Dale Dale ¿Y qué más? ¿Qué tenemos? Dale, saludo, dale un mensaje, algo, dale Saludito a la gente que pone me gusta y... Y nos pide un tema ¿Vos manda un saludo? Sí, papá Un saludo para mi colegio ¿Viste? ¿Viste? Bien, bien, joya Bien, eso suma Todo suma Saludos para Berito Morales, che Saludos para Lavero Morales, ahí, eh Para... Uh, esta es mi amiga, Velo Aquino, también de Avellaneda Hay que hacer una tanda de chistes, me parece Tanda de chistes, ya cerrando el programa Un saludo para los pibes, lo suelen a... A... A Paloma, a Benji Están escuchando la radio Y también me pidieron saludos también estos pibes que dijeron que iban a venir y no vinieron Raúl Diri El Tiri El Tiri le dicen al Diri ¿Qué más? Ah... El Terrible Gato Ah... El Terri, el Terrible Gato Sí, y el otro, ¿cómo se llama? Kete ¿Qué te importa? No, Kete parió No... Eh... ¿Qué más? Eh... Para Lese Para una banda ahí de la Escuela 14 de La Esperanza, de ahí de Villasagalas A toda la gente ahí de... Para La Vagancia Para vos... ¡Peloduro! 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 Y para la gente del barrio Ombú El Ombú también La gente del barrio Ombú De Hueme De La Nueva De La Nueva De De Melo De La Visita de Los Paraguas La Visita de Los Paraguas La Visita de Los Paraguas También que estaba a todo ritmo El Constituyente de la Acera El Constituyente de la Acera El Constituyente de la Acera es la Villa de Los Paraguas Es la... A la gente de la California Che... Para el Gallardo Salud para Gallardo Un saludo para el muñeco Gallardo El Gallardo, el técnico de Rive Escuchá... Y para la gente de la California No es Hotel California Es el Galpón de la California ahí de 4 de Febrero ¿Y por qué le dicen galpón? Porque es el galpón Era un galpón Era un galpón Y eso es tomado Era una fábrica Que se llama La California Y fue tomado por varias personas Individuos No se... Se metieron Se metieron todos No los sacaban ni con un pañón de farmacol Fueron todos con navajas ahí Y no los sacaban ni con la orden del juez Los sacaban... Ya olvidate Se instalaron, se hicieron rancho Alto rancho Ahí en la nueva Departamento se hicieron Casa de 4 pisos Ahí en la nueva Entre Mercedes y 4 de Febrero Al frente de la policía 2 Se hicieron... Hasta el cuarto piso no paran La burla no para vos Te hace un departamento Un coso cuadrado te hace un departamento de 5 pisos Es más o menos Sí, sí, más o menos ¿Para qué casalo, loro? Es para comer, ¿sí? Es para comer, ¿sí? Se saló para el bebé Para el bata Para Chopper Para... ¡Pablito! ¡Pablito! ¡No es Pablito Lescano! ¡Es Pablito Smolid! De ahí de la agencia... Mi semerano VIP A donde trabaja el Mencho Hoy Así que haciendo viaje personal A partir de las 24 horas Al celular mío Al 1526 Ahí tiene la foto del auto Subila Eh... Compartirla de vuelta El Facebook, fíjate Alto, tú, tú 1526 7779 7-0 Y... Vamos, hoy Tenemos viaje a... No, el tropi A... Quimelem Quimelem Ahí, me invitaron hoy esta noche Capaz que me haga un evento ahí, ¿eh? Oye... Ja, ja, ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Tonto y retonto, che Dale, vamos ahí Vamos a despedir Yo... Ya... Cumplí con todos los saludos Con todos los mensajes Ahora... Yo me voy a despedir la gente, chicos Así que manden saludos Porque quiero... Escuchar... Irme... Escuchando temas, dale Dale, manda saludos Saludos a... Mi familia que está ahí Escuchando la radio también A la gente... La nueva Mis primos Y bueno... Y a toda la gente de ahí del barrio Muy bien, muy bien Siempre haciendo el aguante ¿Vos, Luca, tenés algún... Saludo especial? A toda la gente que nos está escuchando Muy bien, muy bien, eh Muy bien, muy bien Tardó mucho, me lo pensó mucho Johnny, tenés algún... Un saludo a toda la gente que nos están escuchando A mis hijos A mi familia A mis amigos A mis amigos ¿Cómo se llaman tus hijos? Regina Regina Alexi Y Alexi Tania Tania ¿No tenés tele en tu casa? Tres tele No tengo Tres tele Vamos a regalar tres tele Tres hijos Le vamos a regalar una tele por hijo ¿Y quién más? Pará Pará ¿Y quién más? A mi familia A toda la familia Mesa Y saludos para la familia Silla también No... Vamos con esa, eh Así es, vamos con esa Salud para... ¿Cómo era tu mamá? Claudia Claudia Para el cubano mi amigo Para... Gaby Para... ¿Dónde vas a llamar el más chiquito? Brian Para Brian Para Michelle Mi amiga, Michelle Que el próximo de un par de días lo vamos a traer ¿Quién más? ¿Qué? ¿Qué? Ah, este es más un country Ese que lo pidieron hoy ¿Por qué no salió? ¿Por qué no salió? ¡Aguanté! ¿Qué dices? ¡Aguanté! ¡Aguanté! Pará, no dejame escuchar ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijiste Pablo? ¡Aguanté! 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 No entiendo, no entiendo No entiendo ¡Aguanté! ¡Sí! ¡Aguanté! ¡Sí! Escuchame, dale, dale Aníbal, mandate un saludo, dale Salud, dale Un saludo para mi mamá Que nos está escuchando Mi hermana, mi sobrinito Y a todos los pide tu salud Para la Pitu, para Eitan Y para toda la familia de Aníbal Che, gracias por el aguante Gracias gente que está del otro lado Y lo vamos cerrando Con un tema más Con otro tema lo vamos a ir cerrando Pero viste, nosotros queremos ir bailando Disfrutando el momento Y hoy cerramos el broche de oro Si no, terminamos la cachaca con este temita No va a coja, no No va a ser peo Chame un vinito 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 Para tomar con el mens Me mandaron un WhatsApp de Paraguayo Dicen Paraguayo Te mando Avizame si querés huevo O te mando rosca ¿Cuál de las dos querés vos? Huevo o la rosca Avizame si querés huevo O te mando rosca Dijo Paraguayo No, pero yo no tengo nada con los paraguayos Chame un saludo para la gente paraguaya Peruana Boliviana Que está en Argentina Todas tus familias Pará, pará No, pará No, no En serio Fuera joda Yo no tengo nada personal con los paraguayos Los bolivianos Los peruanos Los bendecimos desde acá Desde la 104.5 A toda la gente que está viviendo extranjera Que están viviendo en nuestro país Que están nadando bajo el agua acá Que esto es el paraíso Que en otras cosas En otros lugares del mundo Están pasando cosas peores, ¿no? Y vienen mucho también Se vienen a refugiar a nuestro país Porque es un país bendito por Dios La verdad es un lindo país Donde podemos Está bien Nos podemos quejar De muchas cosas También hay mucha injusticia ¿Entendés? Claro que sí Y, ¿entendés? Bueno, es lo que hay Y nosotros tenemos que vivir el día a día Y de la mejor manera Sin molestar al otro Sino dándole una alegría Desde acá Desde la 104.5 FM Líder La Hora del Mencho Dándote lo mejor La buena onda Así que, gente linda Gracias por estar del otro lado Y estén conectados Y pendiente del Facebook La Hora del Mencho Mandaste su solicitud La Hora del Mencho Y te acepto como amigo Así pueden tener más información Donde vamos a estar Haciendo varios eventos Nos invitaron a varios bailes Boliches En varios radios Para hacer reportajes Mirá, ¿eh? Escuchate, John Vamos a ir a recorrer Varios estudios De televisión De canales también Un día me mandaron Me dijeron Para ir a pasión de sábado Bueno Cerrando, che Gracias, gente Gracias, gente linda ¿Eh? Gracias por estar del otro lado A la Hora del Mencho Che, los saludos de acá De la 104.5 Chau, 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 chau Chau, chau, chau Chau Que Dios los bendiga a todos Dale, chau